Buenas tardes, mi nombre es Cede, soy licenciada de enfermería, auxiliar docente de la carrera de enfermería en salud mental, de la carrera de licenciatura en enfermería de la UNCE. También me desempeño como supervisora de enfermería en el SEPSI, Eva Perón. Por estos tiempos los profesionales de salud estamos en exposición continua a diversos factores. Factores que producen sentimientos de incertidumbre, angustia, miedo, culpa, en algunos casos ira y frustración. Esto moviliza, exige una especial atención a las necesidades de apoyo psicoemocional del personal sanitario. Cuidarse a sí mismo mantiene la capacidad de seguir cuidando. Para esto, hoy vamos a enfatizar en el cuidado de las necesidades básicas del ser humano. Vamos a comenzar con la planificación de rutinas fuera de nuestro lugar de trabajo. Descansar, reducir actividades que permitan relajarnos para poder luego dormir, considerar el sueño, compartir información constructiva es de vital importancia. Comunicarnos con los colegas de manera alentadora. Todos nos complementamos. Los elogios pueden ser motivadores poderosos y reductores de estrés. Habilidades profesionales, como por ejemplo la resolución de problemas, es de vital importancia. Porque nos da una sensación de logro. Estar en contacto con la familia y nuestros seres queridos por medios virtuales es de gran apoyo en nuestras emociones. Respetar las diferencias, puesto que algunos de nosotros necesitamos hablar, mientras que otros necesitamos estar solos. También debemos mantenernos actualizados mediante fuentes confiables. Adquirir conocimientos nos da el poder. Poder para actuar eficientemente, poder para tomar decisiones y otorgar seguridad en nuestro quehacer profesional. Permitirnos pedir ayuda, autoobservarnos, ser conscientes de nuestras emociones y sensaciones. Sentir emociones desagradables no es una amenaza, es una reacción normal. Es de defensa de nuestra mente ante el peligro. Es por eso que debemos realizar estrategias de regulación emocional. Las técnicas de respiración, atención plena, el ejercicio físico pueden ser útiles para desactivar emocional, física y cognitivamente. Bueno, esas son algunas de las recomendaciones que podríamos trabajar como profesionales de salud. Porque nosotros debemos reconocer que siempre los profesionales de salud, ante la adversidad, sacamos fuerza. Esto es duro, pero estamos preparados para hacerle frente. Vamos a seguir luchando hasta el final. Los aplausos de la gente nos alientan. Nada ni nadie nos borrará la sonrisa. Juntos podremos y todo saldrá bien.